Estamos con los primeros medallistas olímpicos de la República Argentina. Imagino la emoción que deben tener. Bueno, voy a arrancar por vos primero. Sí, estoy muy contento que nuestro mejor rendimiento haya dado una medalla, porque nosotros vinimos a dar nuestro mejor rendimiento. Y bueno, aprovecho para agradecer principalmente a Lenar y a nuestro entrenador, que nos bancó hace tres años que venimos entrenando duro con él. Nunca bajó los brazos, nosotros siempre estuvimos ciegos haciéndole caso. Y bueno, esto es lo que se gana. Gracias a toda la gente que vino acá, nos apoyó. Y bueno, lo logramos. Hicimos una medalla para la selección. Felipe, la sensación la más linda de todas. Sí, la verdad que sí. Estuvimos en esto, como él dice, tres años entrenando. Y hubo un año o alguna regata donde nos llevamos desilusión y nosotros nos llevamos alegría. Y bueno, está bueno que el cierre de todo esto sea como una alegría, como es una medalla para la selección. Y explotó el puente de la mujer. ¿Ustedes alcanzaron a escuchar algo? Mirá, te soy sincero, no escuchaba mis pensamientos por los gritos. Por eso digo, muchas gracias a la gente que nos gritó. Fue tremendo. Y la verdad que sí, ya el domingo, que fue fin de semana, fue la primera regata, fue todo. Se sumó toda la gente, había muchísima gente hoy, que hoy día a semana pensamos que iba a haber mucha menos gente. Y la verdad que llegamos y ver todos nuestros familiares, amigos, seres queridos, todo arriba del puente. Fue una experiencia única y nos ayudó muchísimo. Recién estaba leyendo en Twitter a muchos remeros que decían hasta las lágrimas. Estamos con estos pibes por la emoción que sentían ellos, porque saben lo que es esto. Yo quiero mandar un saludo a Agustín Díaz, que jodía con el redoblante y lo trajo en serio. Lo trajo en serio el redoblante, lo escuchamos. Y sobre todo a estos remeros, agradecerle a todos los remeros de la selección, sobre todo por ahí a Cristian Rosso y Murillo, que el año pasado ya entrenaban con nosotros y Cristian Rosso nos acompañó a algunas concentraciones. Bueno, hoy está de atleta modelo en los Juegos. Y agradecerle a tanta gente, pero ahora se me viene justo a la cabeza a él, que en un momento del verano estuvimos con él y nos dio un empujón más también. Bueno, hoy el Remo hizo historia con ustedes, chicos, esto es claro. Y bueno, muchas gracias a todos, es parte también de toda la Argentina.